¿Qué tal amigos? En esta ocasión vamos a tratar un tema que normalmente no abordamos en este canal No es uno de los temas, no solamente que no sea de nuestra especialidad Sino simplemente tampoco, básicamente es de nuestro interés Pero creo que vale la pena tocarlo pues por la situación que se está viviendo ahorita en el mundo De que inició la Copa del Mundo en Qatar Y que bueno pues va a ser un tema muy recurrido y muy mencionado En todos los espacios informativos y en las redes sociales Y bueno nosotros no solamente no es que quisiéramos colgarnos de ese tema Sino creo que tenemos algo que aportar al respecto Nosotros viéndolo desde el punto de vista del cual si es nuestra especialidad Que es el del análisis político Así que los invito a que nos acompañen a lo largo de este video Y además quiero invitarlos y pedirles que por favor se suscriban a este canal Si es la primera vez que lo están viendo Si no están suscritos por favor suscríbanse Activen también la campanita de las notificaciones Para que Youtube les esté avisando cada vez que estamos subiendo un nuevo video También les pido si les parece, les gusta este contenido Que le den un pulgar arriba, que le pongan like o me gusta Como ustedes lo conozcan Y lo compartan con sus contactos en las redes sociales Es muy importante también para visibilizar este tipo de videos Y que más gente conozca nuestro canal Queremos ir creciendo cada vez más esta comunidad Y bueno pues nuestra siguiente meta es llegar a 30 mil suscriptores Estamos ahorita rebasando los 26 mil Queremos llegar a esa meta Pues no sabemos cuándo pero ojalá sea pronto No creo que sea este año Pero bueno ojalá que nos ayuden a crecer cada vez más esta comunidad Y podamos llegar pronto a los 30 mil suscriptores Otra petición es que bueno pues nos apoyen Si están en sus posibilidades apoyarnos económicamente En la descripción de este video vienen los formatos Y al final les voy a comentar la forma específica En la que nos pueden ayudar Para continuar con esta labor de análisis Información que ponemos a su disposición Y que lo hacemos con mucho gusto Pero que tiene un costo y es un costo elevado Y que muchas veces no cubrimos Y entonces estamos siempre en números rojos con déficit Y a veces hemos tenido que dejar de hacerlo Para buscar otras actividades o complementarias Para poder llenar estos huecos económicos Que se han ido formando Cuando nosotros tenemos más voluntad que colaboración Y por lo tanto pues tenemos que ir buscando La manera en la cual poder subsidiar esta labor Pero la idea es que sea autosustentable Para eso es que pedimos su colaboración Bueno pues sin más preámbulos Quiero comentarles sobre este tema No tan en boga Yo sinceramente no vi la inauguración del mundial No sé cómo estuvo No tuve tampoco mucho interés en verla Pero lo que sí he visto y le he dado seguimiento Pues es este embrollo Del lenguaje políticamente correcto Y de esta mentalidad que se ha querido imponer En todo el mundo Anticatólica, anticristiana Esta guerra declarada cultural Contra el cristianismo y el catolicismo Y que ahora les está estallando A todos los que han creado Este discurso de odio contra la religión Precisamente porque ahora se están enfrentando Dos de los monstruos que han creado Por un lado está el islam Al cual se le han dado todo tipo de apoyos Libertades Y además se le ha comparado con el catolicismo Y han querido hacer pasar Como que el islam es una religión pacífica De amor Mientras que el catolicismo es una religión de odio Lo cual es totalmente contrario Pero por otro lado Está todo este lenguaje del marxismo cultural Y la agenda de género Que están queriendo imponer Casi de manera obligatoria Que todo el mundo tiene que aceptar Las políticas homosexuales Y al lobby Ya saben ¿no? El lobby homosexual Y de lesbianas Que están queriendo imponer Sus políticas Y que todo el mundo Quede prohibido en todo el mundo Criticarlos O revelarse O señalar los errores Que son evidentes ¿no? El problema es que ahora Chocaron estos dos universos Que han creado Estos dos universos ficticios De que el islam es bueno Y que la ideología de género Es intocable Porque precisamente en el mundial Y las autoridades de Qatar Que son absolutamente intolerantes Con este tipo de cosas Pues han dicho Que cualquier manifestación De orgullo homosexual Que se dé en las calles En los estadios O en algún lugar público Pues va a ser castigado con cárcel Con azotes O con cualquier tipo de castigo Por otro lado También se han Pues hecho público Las restricciones Incluso para las mujeres Que viajan Aunque sean heterosexuales Pero que está prohibido Que anden con ropa provocativa En fin No voy a detenerme Ahorita analizar El pensamiento musulmán Que es absolutamente hipócrita Que por un lado Supuestamente a la mujer La restringe Para que se vista De manera muy decente Lo cual está muy bien Si es que su impulso Fuera cuidar El honor de las mujeres Y que no fueran objeto De alguna falta de respeto Pero es por todo lo contrario Porque las consideran Objetos sexuales Prácticamente Como animales Y bueno Pues las utilizan Simplemente para El placer sexual Y por lo tanto Pues ellos En su retorcida Mente Piensan que las mujeres Son culpables De todos los males De la carne Entonces hay que tenerlas Bien tapadas En fin No me voy a detener en eso Básicamente creo que La mayoría de la gente Que ve este canal Pues tiene claro Cuál es el pensamiento Musulmán En este sentido Y pues que son Quizá la religión Junto con los judíos Que más Denigran a la mujer Que menos Las toma en cuenta Y por el contrario Pues quien más La ha dignificado Pues ha sido el cristianismo El catolicismo Eso pues por supuesto Que le cae muy mal A todo mundo A todos los que manejan Este lenguaje Del socialismo Del siglo XXI A los libertarios Y a toda esta gente Que se manifiestan Ya sea De la supuesta derecha De la supuesta izquierda Que son estas Ficciones políticas Que nos han hecho creer Que existen En ese espectro político Que todo es una misma barra Hagan de cuenta Que es la pantalla De la televisión Y tiene diferentes colores Pues un color es El rojo Es la izquierda Y el azul es la derecha Pero no importa Porque después Pueden intercambiarse Y acaban impulsando La misma agenda Todo este espectro Le cae muy mal Que nosotros digamos Que la religión católica Pues es la que más defiende Y ha sido así A la mujer La que le ha dado Su verdadero lugar Y si no Pues vean el evangelio Y el lugar que Cristo En el lugar que Cristo Y la iglesia Siempre ha puesto A la Virgen María Como la criatura suprema De la creación Pero bueno El asunto aquí Es que precisamente Este monstruo Que se creó De parte De estos organismos Que han moldeado El pensamiento De las generaciones recientes Pues ahora No saben qué hacer Porque por un lado No pueden tocar al Islam No lo quieren tocar Porque han justificado La invasión musulmana De África Hacia Europa Y de algunos países Del Medio Oriente Hacia Europa Con la idea Con la idea De cambiar El pensamiento Cristiano Occidental Y convertirlo En una extensión Del pensamiento musulmán Y le han dado Todas las facilidades Pero por el otro lado Está esta corriente ¿No? Del lobby gay Que pues busca Cada vez tener más De manera dictatorial Más espacios Pero no solamente Ganarlos Es decir Los quiere arrebatar Y hacer que todo el mundo Acepte sus condiciones Y que nadie los critique Bueno Pues estos dos mundos Han chocado En Qatar 2022 Precisamente En el momento Que inicia el mundial Porque pues los musulmanes Ya avisaron Que no van a tener Ningún tipo de consideraciones Con los homosexuales Así que vamos a ver Qué va a pasar ahí Yo creo que La situación social Durante el mundial Pues va a ser más interesante Que muchos partidos Sin duda alguna Que los de la selección mexicana Que la verdad No sé ni cuándo juegan Bueno pues básicamente Este mundial En particular Este que estamos viviendo Ahora De Qatar 2022 Es Vamos a decir El peor de los mundos Posibles Es el mundial Quizá más cuestionado Más corrupto Más manchado Incluso además El más sangriento Porque ha costado La vida de miles De trabajadores Esto es algo importante Porque no ha salido En muchos sectores De la prensa Que han tratado de ocultar Obviamente Y especialmente Los cataríes O sea el gobierno O la familia real De Qatar Que son los que gobiernan Este reino Son los más interesados En que estas historias No se conozcan Pero Ya desde hace tiempo Se ha venido Pues informando Incluso por Medios importantes Como la BBC de Londres Y otros medios Internacionales Que el mundial De fútbol Es decir La construcción De los estadios Estaba manchado De sangre La historia Más o menos Es la siguiente En el año 2010 Cuando se hace público Joseph Blaters En ese momento Era el presidente De la FIFA Y es el que dice O el que anuncia Al mundo Quien iba a ser El ganador De la sede Del mundial 2022 Y de los candidatos Que estaban ahí presentes Pues el que sale triunfador Y que además Fue los únicos Que festejaron Fue precisamente Qatar Un país En el que además Ni siquiera Se practica el fútbol La gente no lo tiene Ni siquiera Como costumbre Es decir Es una práctica Totalmente ajena A la vida común De los qataríes Además es un reino Un principado Muy pequeño Que con linda Con Arabia Tiene una población De 250 mil personas Eso es realmente Es muy poco Pero tiene Trabajadores De otros países Alrededor de 2 millones Y medio De personas Es decir El 90% De la población De Qatar Pues no son qataríes Son gente que viene De otros países A trabajar Y además Pues a ganar Un sueldo muy bajo Porque Pues la familia real De Qatar Que son los que gobiernan Que son los dueños De este De este Territorio Pues son muy miserables Y pagan muy mal Seldos muy bajos Se calcula Que en la fortuna De esta familia Está valuada En alrededor De 350 mil millones De dólares Y pues ustedes van a decir Bueno y de donde Viene tanto dinero Precisamente porque Qatar tiene La tercera reserva Más grande De petróleo Y gas En el mundo Por lo tanto Es un territorio Que está inundado De petróleo De gas Y entonces Eso los ha convertido En los últimos años Pues en multimillonarios A la familia real Por eso Despilfarran Dinero que tienen Y son Esos jeques Muy excéntricos Que compran Ferraris Y los decoran De oro Porque no tienen En qué gastar El dinero Y lo que les faltaba Por comprar O ellos Fue una diversión Que quisieron darse Pues fue Comprarse un mundial Un certamen De estas características Y ellos Dijeron Bueno pues vamos a comprar La copa del mundo ¿Cuánto necesitamos? Bueno pues empezaron A repartir dinero Entre los votantes Que iban a elegir La sede En la FIFA Incluso a Michel Platini Este futbolista De la selección francesa Muy reconocido Y después un dirigente De la FIFA También quedó salpicado Por los escándalos De corrupción Se llevó varios millones De dólares O de euros Igual que los demás Que iban a votar Y al final de cuentas Qatar se hizo Con la sede Ya desde su origen Pues el problema Ya venía Entonces Después Pues tuvieron el problema De decir Bueno ya tenemos La sede El problema es que No tenemos ningún estadio No había un solo estadio De fútbol en Qatar Por lo tanto Decidieron Originalmente Iban a construir Me parece que 12 o 15 estadios Y finalmente Terminaron en 8 Uno de esos 8 Es un estadio Desmontable Que al final Del certamen Qatar lo va a donar A algún país Que si juega el fútbol Lo van a desbaratar Está hecho con material reciclado Que es como si fuera Un ropa de cabeza Lo desbaratan Lo desensamblan Sería la palabra Más adecuada Y lo van a donar A algún país No sabemos cuál Bueno Aquí el asunto Es que para construir Esos 8 estadios Pero no solamente Fueron los estadios Fueron construir hoteles Carreteras Y plazas comerciales Una serie de infraestructura Que no tenían Evidentemente Y que necesitaban Y para ello ocuparon La mano de obra De cientos De miles O quizá de millones De trabajadores Que llegaron A lo largo De estos 12 años A trabajar En jornadas Pues de esclavos Literalmente Y lo que hacían Y como es la costumbre Del Medio Oriente Y eso viene Desde la época De los egipcios Ellos Contratan un capataz Que es al que le pagan Y él es el que se encarga De pagarle Al resto De los trabajadores Y él es el que tiene Que responder Ante el dueño De la obra Y él los trata Todos como esclavos Y les imponía Una jornada laboral Alrededor de 18 horas Les daban Poco alimento Y tuvieron Un promedio De 12 Defunciones Por mes Era Pues había muertes Prácticamente todos los días De trabajadores Que murían O de agotamiento O de Pues de inanición O de deshidratación O por accidentes Que se caían O lo que fuera Entonces La realidad es que Los estadios Donde se están jugando Ahora los partidos Pues realmente están Construidos sobre un Océan Un lago de sangre Cada estadio Tiene Ha costado vidas Muchas Cientos Incluso se calcula Que miles de vidas Porque cada país Que mandó trabajadores Como la India Pakistán Afganistán Y otros Llegaban una contabilidad De cuantos trabajadores Habían muerto En Qatar Ni siquiera llevaban Esa contabilidad Porque Pues tampoco pagaban Una indemnización Llegaban Y prácticamente Renunciaban A cualquier clase De derecho Así que La situación Que se está viviendo Allá La verdad es que Si es muy grave Ese quizá fue El origen Y el primero O un eslabón Más de una serie De anomalías Que se estuvieron Registrando Para lo que Estamos viendo Ahora como un Espectáculo Pero que realmente Yo creo que Está mostrando Lo más podrido De lo que se ha Convertido la FIFA Y este organismo Internacional Que además Pues ha dado Ya saben Todo el apoyo El respaldo A toda la agenda De género Ha exigido Incluso que En partidos Internacionales Los capitanes De los equipos Porten Ese brazalete Pero con el arco iris Muchos En este mundial Pues no está permitido Precisamente Porque eso Choca de frente Con lo que Las reglas Y las leyes Del país Entonces Aquí se está Chocando Pues lo peor De todos los mundos Posibles Por un lado Está esta avalancha Que se ha querido imponer De parte de la FIFA Y de los organismos Internacionales De aceptar la agenda De género Arrajatabla En todos lados Y por el otro lado Está pues este Islam Duro ¿No? Tan brutal Que tiene todavía En vigencia La ley de la Sharia Que es estas reglas Este conjunto de reglas Que bueno Tienen muchos siglos De usos y costumbres Pero que deberían De haberse ya abolido Porque son totalmente Brutales ¿No? Como las lapidaciones Y prácticamente Crucifixiones Azotes Quemaduras En las manos O la boca En fin Todo ese tipo De prácticas Que la gente De occidente Cree que era lo común En la edad media Y pensaban Que en el Islam Pues se vivía Todo muy civilizado Pues no Es al revés Y ahora estamos viendo Que ahora en pleno siglo XXI Pues esas prácticas Siguen vigentes Cuando menos Ahí en algunas regiones Pero especialmente Ahí en Qatar ¿No? Entonces Esto es el peor De todos los mundos Posibles Lo que se está Conjuntando Aquí en el Mundial De Qatar Es una situación Que como fenómeno Que como fenómeno social Nosotros lo estamos Analizando Y abordando No porque Tengamos una opinión Deportiva al respecto Pero nos parece Que vamos a ver Quizá Lo peor A lo que ha caído No solamente Que ellos también Han salido De compras Y han comprado Equipos Tan grandes Como el Paris Saint Germain Equipos De renombre Que cuestan Varios miles De millones De euros Pues ahora dijeron Bueno ¿Qué más compramos? Pues vamos a comprar El mundial Esto es lo que estamos Viendo Como fenómeno social Ahora en Qatar Yo creo que va a ser El peor de los mundiales No solamente En cuanto Quizá al espectáculo Que eso bueno Es lo de menos El asunto Es todo lo que hay detrás Y lo que tuvo que suceder Para que llegáramos A este punto Yo por eso Al principio Les comentaba Que no estaba Muy entusiasmado En ver Los partidos Ni siquiera De la selección mexicana Y pues de otros países Menos Entonces Simplemente Quería dejar Este comentario Este video Dedicado A esta parte Del mundial Analizado Desde la perspectiva Que nos corresponde A nosotros Que es la parte Política Y que espero Que bueno Pues le resulte Interesante Yo creo que Va a haber mucho De que hablar En los próximos días Vamos a ver En que termina Todo esto Pero realmente Creo que Este es un punto De inflexión Y no se que mas Vaya a pasar Hay gente que dice Que quizá este es El último de los mundiales Yo bueno Eso sinceramente No creo Porque es un negocio Muy grande Y no lo van a dejar De hacer Pero quizá va a sentar Un precedente De lo que ya no se debería De hacer Pero bueno Eso es lo que yo quería Comentar en este video Los invito como siempre A que se sumen A esta comunidad Si no están suscritos O es la primera vez Que nos están viendo Los invitamos a que Que se suscriban a nuestro canal A los dos Porque este video Como los otros Lo estamos subiendo Tanto a nuestro canal Principal Como el de respaldo El de respaldo Tiene apenas Alrededor de 800 Suscriptores Queremos llegar a mil Es nuestra meta Para poder empezar A hacer transmisiones En vivo Y hacer otro tipo De dinámicas Que no podemos hacer Hasta que no lleguemos A los primeros mil Suscriptores Y en el otro canal En el principal Que tenemos ya Más de 26 mil Nuestra meta Es llegar a 30 mil No sabemos cuándo Lo vamos a hacer Esperemos que sea pronto Y por eso Los invitamos A que se suscriban Y que activen Las notificaciones Que también le pongan El pulgar arriba Que le den me gusta Para que se haga más visible Este tipo de videos Este tipo de contenidos Para que la gente Que no tenga acceso a él Pues lo pueda ver también Y como siempre les comento Aquí en la descripción De este video Hay muchos formatos En los cuales pueden apoyar Esta labor que estamos realizando Esta labor de análisis Y periodismo Que es costosa Y que pues Depende solamente De la buena voluntad De gente como ustedes Que nos han apoyado O que ven este tipo de contenido Y que están de acuerdo con él Y que quizá tengan La disponibilidad De poderlo apoyar Económicamente Lo pueden hacer A través de nuestra cuenta De Paypal Lo pueden hacer A través del donativo A nuestra cuenta De Banamex Lo pueden hacer Comprando nuestros productos Nuestra pasta dental O el desodorante Ahorita solamente tenemos En existencia Nuestro desodorante natural También lo pueden hacer Descargando Comprando y descargando El libro que escribí Sobre las persecuciones De la iglesia Y que está disponible En nuestra página web O también pueden Descargar Comprar y descargar Para su teléfono Tablet o computadora En los tres discos Que grabé Sobre temas religiosos Hipnos cristeros Cantos dedicados A Cristo Rey Y Santa María de Guadalupe Y uno dedicado A música mexicana Y a las canciones Dedicadas a México Jalisco Y Guadalajara Que yo espero Que les gusten También YouTube Pone a su disposición Algunos mecanismos Para poder hacer Una contribución Comprar algún Super sticker O lo que sea Así que De cualquiera De las formas Que les acabo De presentar Pueden ustedes Ayudarnos Y de cualquier manera Nos es muy útil Como siempre Les agradezco El favor de su atención Y espero verlos pronto En un siguiente video